¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al Municipal de Armilla, a punto de arrancar esta jornada número 37 dentro de la División de Honor Grupo Senior, a punto de vivir un partido que puede ser histórico para la Arena de Armilla, Cultura y Deporte, porque 10 años después el conjunto que dirigen el día de hoy, Julio Cátala, está a una victoria de alcanzar la tercera rev, la tercera división, para ello necesitan sumar los tres puntos ante el Atlético Monachil. Tenemos las alineaciones confirmadas, pero previamente me van a permitir que me tome un pequeño respiro ligerísimo y enseguida volvemos con la previa al completo desde Arenas de Armilla, Cultura y Deporte, Atlético Monachil. Tres puntos, si suma tres puntos en la Arena será nuevo equipo de tercera división. El Centro de Formación de la RAF está avalado por más de 50 años de experiencia en la formación de entrenadores. El alumnado cuenta con un profesorado experto, especializado y del más alto nivel. Los cursos académicos del CEDIFA se desarrollan con plena seguridad y calidad en sus enseñanzas, teniendo una primera parte online y otra presencial. Además, si te matriculas en cualquier curso, tienes derecho a becas y ayudas del Ministerio de Educación y la Junta de Andalucía. Infórmate e inscríbete en RAF.es Si no estás dispuesto a levantarte dos horas antes de ir a trabajar, no es para ti. Si el clima es quien decide si sales o no, no es para ti. Si cuando tu entrenador no puede quedar te alegras, no es para ti. Gopro, gánatelo. ¿Con qué se alimenta el esfuerzo? ¿Con qué se alimenta la motivación? ¿Con qué se alimenta la victoria? Con la investigación científica más avanzada Con la calidad de las mejores materias primas Protegiendo la salud Sin sustancias prohibidas Con transparencia Crown Sport Nutrition Tu mejor marca Ponvern Dah Ponvern stranger Ponvern Tu mejor marca Tu mejor marca Tu mejor marca Tu mejor marca Porque estará siendo Amart Tu oil Por pe accessing Matchup, Nye, Danone, Linzama, Crown Sport Nutrition y Fiat Seguros le ofrecen este partido. Ahora sí que sí, estamos de vuelta desde el Estadio Municipal de Armilla, a punto de arrancar este partidazo correspondiente a la jornada número 37, División de Honor Senior, que va a enfrentar por un lado al cuadro local, a las arenas de Armilla, Cultura y Deporte de Julio Catalá, un conjunto armillero que necesita únicamente ganar en el día de hoy para conseguir el ansiado ascenso a tercera ref. Lo pudo conseguir la semana pasada pero terminó igualando uno a uno ante la tarfa industrial, por tanto, si gana en el día de hoy, si gana en su feudo, será nuevo equipo de tercera división. En caso de empate, el Arenas de Armilla sacaría tres puntos de renta a la Unión Deportiva Maracena con una jornada por disputar, por tanto, el ascenso sería virtual. En caso de derrota en el día de hoy, el Arenas de Armilla se quedaría con dos puntitos más que la Unión Deportiva Maracena con una jornada por disputar y, por tanto, valga la redundancia, el cuadro de Julio Catalá seguiría dependiendo de sí mismo en esa última fecha. Pero las matemáticas son claras, las matemáticas son evidentes. El Arenas de Armilla quiere ganar en el día de hoy para consumar el ascenso a tercera división diez años después. Para ello tendrán que superar a un Atlético Monachil, que ya es equipo de primera andaluza de forma matemática. El recién ascendido Atlético Monachil, que un añito más tarde regresa a primera andaluza. El equipo que dirige un joven, Marcelo Fernández Nieto, al que el club le ha ofrecido la renovación a pesar del descenso. Pero el propio técnico ha adelantado, ha confirmado que su etapa en el Atlético Monachil ya ha finalizado. Y, por tanto, el cuadro hoy visitante tendrá que iniciar un proyecto completamente nuevo a partir de la próxima temporada, en el que su objetivo será regresar a la División de Honor Senior. Un Atlético Monachil que tiene en el día de hoy la siguiente baja. Kevin y la Bella lesionados. Quiles y Estevez sancionados. Sancionados por parte de la Arena de Armilla, el conjunto de Julio Catalano podrá contar en el día de hoy con Vique sancionado y Nando lesionado. Eso sí, un once muy competitivo el que saca en el día de hoy Julio Catalá, que parte con los siguientes once futbolistas. Sariza en portería, dorsal número 13, Juanillo, dorsal número 2, Rachón, dorsal número 4, Fran Machado, dorsal número 8, el capitán, Dani Benítez, dorsal número 9, Falín, dorsal número 11, Maldonado, dorsal número 15, Merino, dorsal número 16, Chávez, dorsal número 20, Ezequiel Calvente, dorsal número 24, y por último Velázquez completa el once titular con el dorsal número 25. Por parte del Atlético, Monachil, Marcelo Fernández Nieto, sale en el día de hoy con Donaire en portería, dorsal número 1, Edu dorsal número 2, Zarco dorsal número 3, Carlo dorsal número 4, Iriarte dorsal número 5, Colacio dorsal número 6, Osquitar dorsal número 7, Ibra dorsal número 8, Nico el capitán con el dorsal número 9, Gusso dorsal número 10, y por último Pepe con el dorsal número 11. En el banquillo del cuadro visitante, Verdejo, el portero suplente, dorsal número 13, Baena, dorsal número 12, Bellido, dorsal número 14, Adri, dorsal número 15, Jesús, dorsal número 16, Juan Jabilillo, mejor dicho, dorsal número 17, y por último Fer García con el dorsal número 18. Por parte local, el banquillo de la arena de Armilla está compuesto por Rubén, portero suplente, dorsal número 1, Macho, dorsal número 5, Sabaca, dorsal número 6, Robert Bravo, dorsal número 7, Barajas, dorsal número 10, Dani González, dorsal número 17, y por último Antonio Fernández con el dorsal número 19. Vemos en imagen un acto protocolario previo al inicio del partido, todo predispuesto en el municipal de Armilla. Estamos en directo en el canal número 3 de la aplicación móvil de la Real Federación Andaluza de Fútbol, en el que puede ser, como decíamos previamente, un día histórico para la arena de Armilla, ya que está a 90 minutos, 10 años después de regresar a tercera división. Vemos esa camiseta con el número 100 para Barajas, que hoy actuará en el banquillo, pero seguro que un día inolvidable para él, como decía, 90 minutos por delante. Si la arena de Armilla gana este partido, el Atlético Monachil será nuevo equipo de tercera ref. Todo esto en un municipal de Armilla, por cierto, invicto en lo que llevamos de temporada. Es el último partido en casa para la arena de Armilla y no ha perdido en la presente temporada en su feudo. Por tanto, quieren utilizar este dato estadístico para conseguir el ascenso a tercera ref. En el día de hoy, solo a 18 y 42 de la tarde, a punto de arrancar el encuentro. Quizás se demore un poquito por todos estos actos protocolarios que estamos viviendo previos al inicio del partido, pero todo está predispuesto, todo está preparado en el municipal de Armilla, un municipal de Armilla que, por otro lado, presenta un ambiente espectacular. Muchísima gente lleno hasta la bandera, el estadio municipal de Armilla. Y para completar la previa, solamente añadir que el trencilla del partido será el almeriense Hernández García. Ese será el colegiado que imparta justicia en este arena de Armilla, cultura y deporte Atlético Monachil. Un Atlético Monachil, del que mencionábamos previamente, que ha descendido a Primera Andaluza, que se le ha ofrecido la renovación a su técnico, a Marcelo Fernández Nieto, que ha rechazado esa propuesta de renovación sintiendo que su etapa en el Atlético Monachil había finalizado y deseando encontrar sabia nueva en otra persona, en otro entrenador. Pero la última noticia del Atlético Monachil es la dimisión de su junta directiva. En las últimas fechas su junta directiva ha dimitido, por tanto, un Atlético Monachil que empezará de cero con un proyecto totalmente novedoso la próxima temporada Primera División Andaluza, categoría de la que vivimos hace un par de semanitas, si no recuerdo mal, una semanita o un par de semanitas, el ascenso a esta división de honor senior del Club Deportivo, Almuñécar City. Continúan los actos protocolarios previos al inicio del partido. Se va a demorar, como decimos, el inicio del encuentro, cuando son las 18.44 de la tarde. En el centro de la imagen tenemos a Fermín Criado, el presidente de la Arena de Armilla, que toma la palabra en este preciso instante. Un Fermín Criado al que se le ve muy feliz, sabe que está a 90 minutos de conseguir el ascenso a tercera ref. Nervioso, porque he tenido la oportunidad de hablar con él a lo largo de la semana y está muy nervioso, muy nervioso por la disputa de este partido, pero ahora como refleja su rostro, confiado en que su equipo pueda conseguir esos tres puntos que le permitan el ascenso de categoría. Bueno, Fermín, y por último, creo que este nombre te suena, ¿verdad? Escuchamos un poquito. Fermín Criado Mejía. La entrega del último premio. Muy bonito, muy bonito este acto previo al inicio del partido, premiando a determinadas personalidades dentro de la historia deportiva de la Arena de Armilla en un día clave para el club. Bueno, pues espera, espera, que para la mamá y para la mamá también, ¿eh? Por ahí va a la mamá también, ¿eh? Vamos a la mamá. Ahí tenemos en imagen a padre e hijo. Fermín Criado, padre, premiado. Premio que le ha entregado Fermín Criado, hijo, presidente de la Arena de Armilla. Todo queda en familia. Por cierto, la camiseta es preciosa de la Arena de Armilla. Preciosa esa camiseta. Y bueno, aprovecho que se está haciendo una pertinente foto de rigor para recordarles. El once del Atlético Monachil, visitante en el día de hoy. Y Donaire en portería, Edu dorsal número 2, Zarco dorsal número 3, Carlo dorsal número 4, Iriarte dorsal número 5, Colacio dorsal número 6, Osquitar dorsal número 7, Ibra dorsal número 8, Nico el capitán con el dorsal número 9, Cuso dorsal número 10 y por último Pepe con el dorsal número 11. Ese es el once del Atlético Monachil, el once elegido por Marcelo Fernández Nieto, Julio Catalá por su parte, sale en el día de hoy con Ariza en portería, Juanillo dorsal número 2, Rachón dorsal número 4, Fran Machado el capitán con el dorsal número 8, Dani Benítez dorsal número 9, Falín dorsal número 11, Maldonado dorsal número 15, Merino dorsal número 16, Chávez dorsal número 20, Ezequiel dorsal número 24, y por último Velázquez con el dorsal número 25, se ha despejado, el verde del Municipal de Armilla, saltan los protagonistas del día de hoy, salta la arena de Armilla con su vestimenta habitual, salta el Atlético Monachil con ese pantalón blanco y esa camiseta azul, el escudo del Atlético Monachil en la esquina inferior derecha de la camiseta, también muy bonita, la elástica del Atlético Monachil, todo preparado en el Municipal de Armilla para la disputa de este partidazo correspondiente a la jornada número 37, se saludan deportivamente los dos capitanes por parte de la arena de Armilla, Fran Machado, por parte del Atlético Monachil, Nico, el dorsal número 9, también tenemos al trío arbitral encabezado por el señor Hernández García, el almeriense, muchísima suerte al colegiado, esperemos que no se convierta en protagonista, porque eso significará que el partido ha sido muy limpio, y en el que ha primado la práctica del fútbol, que es lo que queremos todos los aficionados de este bendito deporte llamado fútbol. Ahí tenemos al speaker de la arena de Armilla alentando a la afición congregada en el Municipal de Armilla. Se demora un poquito más el inicio del partido, gran afluencia de público en este Municipal de Armilla, que quiere ser de tercera ref la próxima temporada. Para ello, tienen que ganar en el día de hoy al Atlético Monachil, para lograrlo matemáticamente en caso de empate, recuerdo, el Arenas tendría tres puntos de renta sobre la Unión Deportiva Maracena, falta de una jornada, por tanto el ascenso sería virtual en caso de derrota, serían dos puntos de ventaja sobre la Unión Deportiva Maracena, con un partido por disputar, así que seguiría dependiendo de sí mismo el Arenas de Armilla, ya que ya pudo lograrlo la semana pasada ante la tarfa industrial, no lo consiguió, quiere lograrlo en el día de hoy. Ahí tenemos a Fermín, criado padre, haciendo el saque de honor, se marcha del terreno de juego a la izquierda de sus pantallas, queda ubicado el Arenas de Armilla, a la derecha lo hace el Atlético Monachil, canal número 3 de la aplicación móvil de la Real Federación Andaluza de Fútbol, jornada número 37, división de honor senior, con 5 minutos de retraso va a comenzar este auténtico partidazo, preparado, Dani Benítez, el insaciable, el incansable Dani Benítez, histórico en la provincia de Granada, con el dorsal número 9 a sus espaldas, para poner el balón en circulación, mirando al cronómetro el señor Hernández García, por favor no demoren más el inicio del partido, que estamos todos muy nerviosos, queremos disfrutar del fútbol, parece que va a autorizar el inicio del encuentro, todo predispuesto Dani Benítez, balón en circulación en el Municipal de Armilla, primera posesión para el Arenas de Armilla, 5 segundos de fútbol, la tiene Merino, todavía en campo propio, distribuyendo por el sector derecho, recibe Juanillo de nuevo con Merino, la presión adelantada de Gusso, jugando atrás la línea defensiva del Arenas de Armilla, primer ataque estático posicional para el equipo de Julio Catalá, la entrega en largo puede ser buena, vamos a ver la carrera de Dani Benítez, atrapa Donaire, atrapó el guardameta del Atlético Monachil, jugando en corto, sacando el cuero desde atrás, recibe Iriarte el dorsal número 5, tocando para Zarkos, Zarkos intentaba el autopase, combinó con su compañero, pero seguirá siendo balón para el Arenas de Armilla, recupera el conjunto de Julio Catalá en campo contrario, la distribución por el sector derecho no es acertada, no alcanzó el balón, en este caso Falín, la pondrá en circulación Zarkos, Zarkos de nuevo en cortito, la devolución de nuevo para el lateral izquierdo, se le escapó el control al dorsal número 3, la recuperación del Arenas, Juanillo sin tiempo que perder, la pone arriba, el control de Dani Benítez quiere ganar línea de fondo, es Fran Machado mejor dicho el capitán, terminó perdiendo la bola, a punto de recuperar ese cuero el dorsal número 8 del Arenas de Armilla, esférico para el Atlético Monachil, ha salido enchufado el equipo de Julio Catalá, también lo ha hecho el cuadro de Marcelo Fernández Nieto, de poder a poder, en este primer minuto y medio de juego, Donaire, en el balcón del área, observando con atención Dani Benítez, como primer integrante de esa línea de presión de la Arenas de Armilla, Donaire que no se la juega y decide jugar en largo, el arquero del Atlético Monachil, el derechazo a campo contrario, atraviesa la divisoria, el cabezazo corre a por esa bola, Falín no la alcanza, la pondrá en circulación Zarkos, bonito duelo ese Falín Zarkos, que tenemos por el costado izquierdo, de nuevo el balón para la Arenas de Armilla, ya queda sin embargo en el centro del campo, la distribución de Colacio, la apertura por el sector derecho, atacando el Atlético Monachil, lo hace por la banda derecha, defiende la Arenas de Armilla, ojo la jugada individual, que intentaba en este caso Edu, se tira al suelo el dorsal, número 2 se la quita como puede Maldonado, el cuero que queda para Osquitar, se tira el autopase, ojo Osquitar que se mete dentro del área, el toque de Osquitar, la jugada por el sector derecho, Saque de esquina para el Atlético Monachil, la primera del partido, el primer saque de esquina, provocado por Osquitar. Allá se dirige Gusso, el dorsal número 10, colocando el balón con mucho mimo, levantando su mano izquierda, la pizarra de Marcelo Fernández Nieto, viene el centro de Gusso, al primer palo saca la retaguardia de la Arenas de Armilla, puede venir el contragolpe, ojo la salida del cuadro local, se quiere girar, Ezequiel Calvente lo consigue, finalmente la devolución de nuevo para el 24, tocando en corto para Chávez, jugando la línea defensiva de la Arenas, la apertura para la aparición de Juanillo, proyectado por el sector derecho, buscando arriba, esa aparición de nuevo, de su compañero, se quiere marchar Merino, se mete por dentro, sigue el 16, ya dentro del área cae Merino, no hay nada que se levante, le dice el señor Hernández García, y de nuevo a la carga la Arenas, Juanillo jugando en corto, el toque de primera de Rachón, dejando en corto para su compañero, la zaga Velázquez, encontrando a Maldonado, por el carril zurdo, jugando Maldonado, sigue moviendo el balón, el Arenas de Armilla, que quiere dominar, quiere ser dominador, de este partido, el conjunto de Julio Catalá, de nuevo, Rachón saliendo desde la cueva, el cambio de orientación, puede ser bueno, vamos a ver el control, la presión de Osquitar, quiere evitar la progresión, del jugador de la arena, la toca en corto atrás, sigue moviendo de un lado a otro, de nuevo Merino, se gira, el golpeo con su pierna derecha, la proyección de Juanillo, balón en portería, para el Atlético Monachil, recupera el conjunto visitante, bien posicionado, sobre el verde, el Atlético Monachil, un equipo que no ha conseguido, los puntos, suficientes, para lograr la salvación, pero es un equipo, muy competitivo, sin duda, ha conseguido, menos puntos, de los que merece por juego, pero al final, el fútbol, es muy caprichoso, y es un deporte, en el que, gana, el que más goles mete, entra el pelotazo, de Donaire, arriba, ese golpeo largo, el balón, al círculo central, el salto aéreo, intenta dominar, el balón, lo consigue Ibra, jugando atrás, llega Carlos, se la quita de encima, el central diestro, del Atlético Monachil, ojo, el ataque de nuevo, para el cuadro, que viste de azul, la apertura por el carril zurdo, ahí tenemos a Pepe, que controla con su pierna izquierda, se quiere marchar, sigue Pepe, le sale la presión, Juanillo, caracoleando, Pepe se puede quedar sin campo, al suelo, Pepe al suelo, Juanillo, balón para, el Arenas de Armilla, impresionante, la afición del Arenas de Armilla, llenando este municipal de Armilla, grito de, apoyo hacia su equipo, seis minutos de fútbol, empate a cero, en el municipal de Armilla, jugando de nuevo, el conjunto local, lo hace por el costado izquierdo, tenemos, con el balón controlado, a Maldonado, le sale la presión, Gusso, sigue Maldonado, a punto de perder el cuero, protege con el cuerpo, sigue conduciendo Maldonado, jugando por dentro, recibe ese balón atrás, tocando Velázquez, dejando en corto, para Rachón, Rachón, ese pase vertical, para la aparición del Capi, Fran Machado, Fran Machado, se quiere meter por dentro, todavía en campo propio, Fran Machado, jugando atrás para Rachón, Rachón goteando el horizonte, abriendo por el sector derecho, para Juanillo, Juanillo, amagaba, con jugar en largo, decide tocar en corto, de nuevo, Juanillo, encontrando salida, con Velázquez, la presión intensa de Nico, del capitán del Atlético Monachil, por dentro, Ezequiel Calvente, se gira el 24, sigue Ezequiel, Ezequiel, el balón al espacio, puede ser bueno, a las manos de Donaire, temporada complicada, para Ezequiel Calvente, recuerdo al inicio, de la misma, lesionado de gravedad, en un duelo, de la Copa de Andalucía, en una eliminatoria, de la Copa de Andalucía, ante el Club Deportivo, Rincón, pero puede culminar, una temporada, complicada en lo personal, con un ascenso, a tercera ref, así que, de la dureza, a la alegría, debe pensar Ezequiel Calvente, en esta campaña, 21-22, sin duda, por todo, inolvidable para él, viene el golpeo lejano, de puño, despeja Donaire Corner, saque de esquina, para el Arena de Armilla, el disparo, el zurdazo lejano, intentando sorprender, saque de esquina, el primero, para el Arena de Armilla, segundo del partido, tuvo uno, el Atlético Monachil, ahora, lo va a disfrutar, el Arena de Armilla, precisamente, al golpeo Ezequiel, del que hablábamos, el dorsal número 24, señalizando, la jugada de estrategia, viene el golpeo de Ezequiel, cerradito, buscando el tiro olímpico, el despeje, en el primer palo, repetirá, saque de esquina, el Arena de Armilla, repetirá, saque de esquina, el Arena de Armilla, esta vez, por el otro costado, acercándonos, al minuto 10 de partido, empate a cero, de nuevo, el golpeo al segundo palo, sale de puño, Donaire, como puede, el guardameta, la alcanza, Maldonado, puede venir el centro, Maldonado, que la cuelga, el balón dentro del área, el control, la pincha, como puede, Falín, tocando en corto, de nuevo, vamos a ver el ataque, de la Arena de Armilla, de nuevo, el centro, saca Ibra, y seguirá jugando, en ataque, la Arena de Armilla, definitivamente, el conjunto de Julio Catalada, de un pasito adelante, se defiende, como puede, el Atlético Monachil, la jugada de nuevo, por el carril zurdo, puede venir un nuevo centro, la tocaba atrás, repetirá, saque de esquina, la Arena de Armilla, lo sigue intentando, el cuadro local, se defiende, el Atlético Monachil, esta vez, han decidido jugar en corto, viene el centro, puede ser bueno, buscando a Rachón, hay falta en ataque, falta en ataque, del central, recupera, el Atlético Monachil, el golpeo largo, buscando el sector derecho, del ataque, del Atlético Monachil, intentaba jugar, osquitar al suelo, hay falta, favorable, a la Arena de Armilla, Jugará el cuadro, de Julio Catalá, esperando la autorización, del colegiado, minuto, 10 de partida, empate a cero, de momento sin ocasiones, domina, eso sí territorialmente, la Arena de Armilla, que quiere más, ojo la internada, por dentro de Fran Machado, el golpeo, Donaire, el balón todavía en juego, atrapa de nuevo, el guardameta, que se cabrea, con su línea defensiva, porque han dejado, disparar completamente, solo a Fran Machado, armó el derechazo, el dorsal número 8, el capitán, del Arena de Armilla, salva, Donaire, en la que sin duda, ha sido la mejor ocasión, hasta el momento del partido, de nuevo a la carga, el Arena, Maldonado, jugando para Velázquez, tocando en corto, esa bola que le llega a Rachón, Rachón ofreciendo salida, con Juanillo, Juanillo, el pase vertical, arriba para el desmarque, vamos a ver el control, de Dani Benítez, se le escapó, por línea de fondo, se quedó sin campo, Dani Benítez, puerta de nuevo, para el Atlético Monachil, con tranquilidad, el arquero del Atlético Monachil, jugando en corto, sacando el cuero, desde atrás, el cuadro de Marcelo Fernanda Nieto, ahora si viene la entrega al largo, vamos a ver el desmarque, que intentaba Nico, no pudo alcanzar el balón, el dorsal número 9, del Atlético Monachil, despeja de nuevo, Carlos, tampoco la alcanza Osquitar, y la tiene de nuevo, la línea defensiva de la arena de Armilla, la apertura por el sector derecho, vamos a ver el control de Falín, se le escapa, Zarkos jugando, Ibra, la apertura de nuevo para Zarkos, conduce el dorsal número 3, ese pase por dentro, para la aparición de Pepe, Pepe al suelo, no hay falta, se la lleva Fran Machado, la pelea, Zarkos, quien la quiere, quien se la lleva, de momento la tiene, en la arena de Armilla, sale el balón, más allá de la línea de banda, jugará el cuadro, lo local, Juanillo, Juanillo para Dani Benítez, descarga de primera, Falín de nuevo con Juanillo, Juanillo jugando atrás, para de nuevo el colegiado, el encuentro, había falta sobre Falín, jugará de nuevo, el cuadro de Julio Catalá, bebiendo agua, Dani Benítez, Zance, muchísimo calor, en el día de hoy, en toda la provincia de Granada, vendrá el golpeo, esa falta, sobre Falín, la va a poner en circulación, el propio Dani Benítez, viene el 9, viene el 9, el golpeo de Dani Benítez, exquisito, pasó, más allá de la línea de fondo, saque de puerta, para Donaire, qué calidad tiene Dani Benítez, impresionante, el jugador del Granada, club de fútbol, cambiando un poquito, su posición con Fran Machado, ahora es el dorsal número 8, el capitán, la referencia ofensiva, retrasa un poco, su posición Dani Benítez, hacia la media punta, intenta llevarse ese balón, Nicola, deja salir Edu, jugará, el lateral derecho, del Atlético Monachil, tocando en corto, para Colacio, el pelotazo largo, la pelea Pepe, se la queda, sin embargo Juanillo, hay falta sobre Juanillo, falta cometida, por Pepe, muy intenso, en la presión, el Atlético Monachil, se duele, sobre el verde Juanillo, aunque no pierde, ni un segundo, la arena de armilla, que ya la pone en circulación, Fran Machado, atraviesa la divisoria, buscando por dentro, a Dani Benítez, la vuelve a pelear, Fran Machado, la apertura para Falín, se la queda Dani Benítez, Dani Benítez, el centro, buscando a Fran Machado, el segundo palo, vamos a ver el remate, que ha decretado, el colegiado Mano, ha decretado Mano, en el control, si no me equivoco, Mano en el control, del jugador de la arena, vamos a ver, la acción repetida, creo que sí, que ha decretado, esa mano, sea como sea, el balón, para el Atlético Monachil, de nuevo Donaire, al golpeo, el dorsal número uno, el arquero del Atlético Monachil, el golpeo largo, el balón queda, para la línea defensiva, del Atlético Monachil, la entrega al largo, que busca a Carlos, corta a Velázquez, queda para el control, del 25, la presión de Gusso, será saque de banda, para la arena de armilla, se gira Merino, Merino tocando en corto, Rachón, para Chávez, Chávez, tocando en corto, con Juanillo, de nuevo para Chávez, la presión de Pepe, Chávez, Rachón, combinando en corto, de nuevo Merino, Merino cerquita, de la divisoria, encontrando salida, por el costado izquierdo, el ataque, una vez más, de la arena de armilla, ojo el balón por dentro, era buenísimo, ese balón, cortó de nuevo, el Atlético Monachil, se la queda Chávez, en el círculo central, aunque hay, fuera de juego, de Falín, fuera de juego, de Falín, cuero, para el Atlético Monachil, jornada número 37, división de honor senior, este resultado, este empate, dejaría la arena de armilla, tres puntos, por encima, de la unión deportiva, Maracena, falta de una jornada, no habría, ascenso matemático, Chávez, tocando para Juanillo, Juanillo, muy presionado, por Ibra, vamos a ver, el balón será, para el Atlético Monachil, el último en tocar, fue Juanillo, buena presión, de Ibra, será Zarcos, quien ponga el balón, en circulación, en línea de tres cuartos, se intenta marchar, que clase tiene Gusso, dejando de nuevo para Zarco, Zarco jugando por dentro, Ibra, se quiere marchar, sigue Ibra, ese paso horizontal, encontrando salida, toca con tranquilidad, el Atlético Monachil, Carlos para Edu, puede venir el centro de Edu, pasadito, ese centro de Edu, armó su pierna derecha, el centro no fue bueno, portería para Ariza, la acción repetida, ese centro pasado de Edu, portería para Ariza, vuelve a jugar en corto, el Arena de Armilla, aunque intenta una entrega en largo, el conjunto de Julio Catalá, a la recuperación defensiva de Zarco, hasta dos hombres, llegan a la presión, el balón que no sale, y se lo queda en ataque, el Arena de Armilla, falta de Zarco, falta favorable, el Arena de Armilla, falta sobre Dani Benítez, que se duele sobre el verde, y hay tarjeta, la primera del partido, ha llegado en este minuto, casi 17 de la primera parte, la falta de Zarco, sobre Dani Benítez, que le ha costado al lateral zurdo, del Atlético Monachín, la primera amonestación del partido, sigue dialogando con, con el asistente Zarco, nada conforme con la decisión, del árbitro principal, pero la tarjeta, ya está mostrada, primera amonestación del encuentro, de nuevo, Dani Benítez, al golpeo de esta falta, lateral favorable, al Arena de Armilla, esperando la autorización del colegiado, tan solo un hombre en la barrera, suben las torres, del Arena de Armilla, que busca el primer gol del partido, y en el golpeo de Dani Benítez, al primer palo, saca de nuevo el Atlético Monachín, despeja expeditivo Zarco, a punto de llegar el primer tanto del encuentro, la recuperación de Merino, Merino presionado por Osquitar, jugando en corto para Ariza, Ariza encontrando salida, recibe Maldonado, el lateral zurdo, apareciendo como un central, ante esa descolocación del equipo, provocada por el último saque de esquina, Maldonado jugando por dentro, toca esa bola Chávez, Chávez dejando en corto, el balón por dentro, puede ser bueno, la recuperación defensiva del Atlético Monachil, que quiere aprovechar ese, ese mal colocamiento, de la Arena de Armilla, aunque parece que poco a poco, todas las jugadoras han regresado a su posición habitual, ojo el ataque por el sector derecho, puede ser bueno, la entrega atrás, corta como puede Velázquez, en el primer palo saque de esquina, ese balón, que termina en saque de esquina, que termina en saque de esquina, favorable al Atlético Monachil, El saque de esquina puede ser bueno, el balón al segundo palo, Pasadito intenta salvarlo, Nico lo consigue el Capi, sigue el dorsal número 9, intentaba jugar con Ibra, y ojo la salida a la contra, corre Falín, no consigue alcanzar el cuero, recupera línea de tres cuartos, el Atlético Monachil, será Zarcos, Zarcos con el balón en las manos, oteando el horizonte, buscando algún compañero que se ofrezca, intentaba combinar con Pepe, pide falta Pepe, el colegiado no la concede, recupera de nuevo, el Arena Tarmilla, jugando Rachón, Rachón muy presionado, pero consigue salir de la presión, tocando en corto para Ariza, Ariza, Velázquez, Maldonado, Maldonado, buscando línea de pase, el balón que se estuvo a punto de quedar corto, pero lo rescató Chávez, jugando de nuevo Rachón, Rachón saliendo desde la cueva, oteando el horizonte, el central, el pase entre los dos zagueros, de nuevo Velázquez, Velázquez, Maldonado, Maldonado buscando, la apertura con Ezequiel, de nuevo para Maldonado, Maldonado, la entrega en largo, puede ser buena, el desmarque y el control de Fran Machado, dentro del área, el toque para Dani Benítez, no fue bueno, saca de nuevo el Atlético Monachil, recupera Velázquez, que amaga con la entrega atrás, muy presionado, pero consigue salir, ileso de esa presión, Velázquez recibió la falta, cuero de nuevo para el Arenas, recupera el Atlético Monachil, aunque no estuvieron acertados, en esa entrega, en esa apertura, vuelve a quedársela, el Arenas de Armilla, jugando por mediación de Merino, Merino para Velázquez, por dentro Fran Machado, ayudando en la construcción del juego, y el balando fútbol, Fran Machado, intentaba combinar con Dani Benítez, leyó esa acción defensiva, iriarte con mucha inteligencia, ojo la contra Pepe, Pepe que arranca la moto, le sale a la presión, hasta dos jugadores de la arena, pierde la bola, la recuperación de Falín, en ese duelo de dorsal, el número 11, sigue la presión, Pepe saque de banda para el Arenas. Acercándonos al Ecuador, de la primera parte, no hay goles, canal número 3, de la aplicación móvil, de la Real Federación Andaluza de Fútbol, empatan a cero, Arenas de Armilla, y Atlético Monachil, en esta jornada número 37, División de Honor Senior, Municipal de Armilla, Edu, tocando para Colacio, Colacio jugando en corto atrás, para que reciba a Carlo, Carlo, teando el horizonte, combina para Ibra, el dorsal número 8, pegadito a la línea divisoria, de ambos terrenos de juego, el toque de tacón de Gusso, Gusso de nuevo, de la devolución, el cañito de Gusso, puede venir incluso el disparo, dos quitar, intentaba el recorte, el colegiado decretó la ley de la ventaja, pero viendo que, Osquitar perdió toda la ventaja posible, dentro de esa jugada, decretó la falta previa sobre Gusso, peligrosa esta falta, favorable al Atlético Monachil, que está muy bien plantado, sobre el terreno de juego, es consciente el equipo de Marcelo Fernanda Nieto, de lo que se juega la arena de Armilla, y está intentando aprovechar ese nerviosismo, sobre todo con el paso de los minutos, porque claro, cuanto más tiempo pase, más desesperado, se puede encontrar el arena de Armilla, si no consigue abrir la lata, y ese nerviosismo, es favorable al Atlético Monachil, que intenta, como objetivo prioritario, sacar los tres puntos de aquí, y convertirse en el único equipo de la categoría, en lograr tal hazaña, último partido en casa, para el arena de Armilla, e invicto en el municipal de Armilla, solo puede acabar con esa condición de invicto, el Atlético Monachil, vamos a ver el lanzamiento de la falta, el golpeo puede ser bueno, el balón dentro del área, atrapa sin problemas, Sariza, intentando montar el contragolpe, la entrega al largo, para la carrera de Dani Benítez, se la quedó Donaire, atrapó el guardameta del Atlético Monachil, arriba, Donaire que no quiere, problemas en la salida de balón, el toque de Ibra, la pelea, Juanillo, la pelea también Pepe, el cuero que no sale, el cabezazo de Colacio, y falta sobre Merino, cuero por tanto para el arena de Armilla, empezó con mucho brío, el partido de la arena de Armilla, pero poco a poco, con el paso de los minutos, también fruto del intenso calor, que azota este municipal de Armilla, el Atlético Monachil, ha conseguido dar un pasito al frente, y ya no está tan replegado, ya no defiende en bloque bajo, lo intenta en bloque medio alto, de hecho la presión, es muy adelantada, en el Atlético Monachil, ahora hay falta de Pepe, sobre Merino, seguirá moviendo el balón, por tanto el arena de Armilla, el equipo de Julio Catalá, Merino, Tocando atrás, Rachón jugando de primeras, para Velázquez, Velázquez con Maldonado, Maldonado, buscando a Ezequiel, de nuevo Maldonado, Maldonado para Velázquez, vuelta a empezar, si no se puede por la izquierda, lo intentamos por la derecha, Rachón, ese pase vertical, para Juanillo, quiere ganar línea de fondo, proyectándose por el sector derecho, tocando para Fran Machado, el balón que intentaba Fran Machado, buscando el desmarque de Dani Benítez, atrapó Donaire, atrapó el arquero del Atlético Monachil, como se entienden, Fran Machado y Dani Benítez, es impresionante, vaya conexión entre estos dos hombres, dos trotamundos del fútbol, dos futbolistas que leen este deporte, como nadie, de nuevo Fran Machado, Juanillo, cabalgando por el sector derecho, el centro buscando el desmarque de Dani Benítez, están castigando mucho el físico de Dani Benítez, que sin embargo lo intenta una y otra vez, con continuos desmarques, pero claro, son entregas tan largas, que al final, Dani, no tiene capacidad de alcanzar esos centros, Donaire, arriba el guardameta del Atlético Monachil, acercándonos a la primera media hora de juego, controla con el pecho Ibra, Ibra que se gira, tocando para Zarcos, amonestado, recuerdo, el único del partido, conduce Zarcos, con su pierna derecha, sigue Zarcos, el balón peleado por Pepe, se lo lleva Zarcos, sigue Zarcos, tocó, Juanillo en última instancia, Saque de banda para el Atlético Monachil, pierde la bola Gusso, la pelea Ibra, hay falta de Ibra, que se va a llevar la tarjeta amarilla, segunda amonestado del partido, también para el Atlético Monachil, amonestado Ibra, a instancia del colegiado, por dejar la plancha, en esa lucha, protesta a Nico, protesta a Pepe, nada conforme con la decisión, del colegiado almeriense, el señor Hernández García, pero recuerdo, que la vio Zarcos, y ahora la ha visto Ibra, los dos jugadores del Atlético Monachil, esperando el lanzamiento de la falta, la autoriza el colegiado, la puse en circulación, Juanillo, Rachón, Juanillo, y este de nuevo para Rachón, buscando línea de pase, el cambio de orientación, volcando el juego por la izquierda, el cabezazo para el desmarque de Ezequiel, Ezequiel en el balcón del área, el toque que intentaba de primeras Ezequiel, no fue acertado, sacó de nuevo el Atlético Monachil, ahora hay falta, favorable a la arena de Armilla, falta sobre Velázquez, que se duele en el suelo, el 25, la falta cometida por Nico, por el capitán, en ese salto, se hicieron mucho, se hizo mucho daño en este caso, Velázquez, que sigue tendido sobre el verde, por tanto se para de nuevo el juego, en el municipal de Armilla, ya se reanuda el partido, jugando Rachón, la apertura, para la carrera de Juanillo, Juanillo tocando para Falín, Falín que se puede animar con el centro, buenísimo el control, que intentaba Ezequiel dentro del área, pero sacó Edu, el lateral derecho, que no perdió la marca, a Ezequiel Calvente, y consiguió cortar ese centro exquisito, de Falín, saque de esquina para la arena de Armilla, por el sector derecho, viene el golpeo, puede ser bueno, el primer palo, saca de nuevo, el Atlético Monachil, corre rápidamente, Dani Benítez, Falín de nuevo para Dani, Dani, el centro de Dani Benítez, vamos a ver, la deja salir de un aire, portería, para el Atlético Monachil, la coloca Donaire, ganándole unos segunditos al cronómetro, el arquero del Atlético Monachil, arriba ese golpeo, la peleaba Colacio, hay falta sobre el dorsal, número 6, falta favorable al Atlético Monachil, protesta, en esta ocasión Chávez, pero, el cuero, es para el Atlético Monachil, justo cuando hemos superado, la primera media hora de partido, en el Municipal de Armilla, sin goles, no se mueve el marcador, empate a cero, se para el partido, ahora por la pertinente pausa, de hidratación, lógica, y necesaria, porque hace muchísimo calor, en el Municipal de Armilla, y en esta primera media hora, poquito en cuanto a ocasiones, es cierto, que intenta llevar el peso del partido, la arena de Armilla, que al final es el equipo, que necesita los tres puntos, para conseguir el ascenso, a tercera ref, pero, como decía previamente, el Atlético Monachil, está sabiendo jugar, con el nerviosismo, y con la desesperación, de la arena de Armilla, un Atlético Monachil, que está muy bien posicionado, sobre el verde, que intenta acabar, con el invicto, de la arena de Armilla, y que de momento, está sacando un puntito, que evitaría el ascenso matemático, de la arena de Armilla, en cuanto a ocasiones, es muy poquita, por parte del Atlético Monachil, la más clara, un centro atrás, que sacó Velázquez, en el primer palo, y en cuanto a la arena de Armilla, un disparo, lejano, de Fran Machado, un derechazo, de Fran Machado, del Capi, que despejó, a saque de esquina, a Donaire, pero reitero, un derechazo lejano, porque el Atlético Monachil, está muy bien posicionado, y no está permitiendo, llegar con facilidad, a la arena de Armilla, que sí, que está buscando al espacio, sobre todo a Dani Benítez, pero que no lo está encontrando, por esa buena, disposición táctica, del Atlético Monachil, en imagen, tenemos al, cuerpo técnico, y a toda la arena de Armilla, refrescándose, aprovechando, Julio Catalá, para dar instrucciones, a los suyos, en este mini tiempo muerto, que permite la pausa, de hidratación, y poco a poco, parece que esa pausa, de hidratación, se termina, en el municipal de Armilla, y se pondrá el balón, en circulación, de nuevo, también regresa, el Atlético Monachil, seguro que Marcelo Fernández Nieto, muy contento, con el trabajo de los suyos, que están cuajando, un partido muy serio, ante el tercer clasificado, de la división de honor senior, un equipo, que la próxima temporada, este Atlético Monachil, competirá en primera andaluza, con nuevo técnico, y nuevo proyecto deportivo, porque Marcelo Fernández Nieto, ha confirmado, que no continúa, la próxima temporada, y porque la junta directiva, del Atlético Monachil, ha dimitido, en los últimos días, por tanto, proyecto, novedoso, el que tendrá, el Atlético Monachil, la próxima temporada, con el objetivo, de regresar, a la división de honor senior, Guso, el lanzamiento, de la falta, el balón por dentro, Guso para Ibra, devolución de nuevo, para Guso, Guso presionado, por Fran Machado, se quiere girar, ojo que se la puede llevar, Dani Benítez, corre, hacia atrás, y protege, Iriarte, se la quita de encima, Donaire, el balón termina, más allá de la línea de banda, recupera en posición ofensiva, la arena de armilla, jugará Maldonado, ahora escorado, por el costado izquierdo, Falín, que ha podido cambiar de banda, al parecer, con Ezequiel, Maldonado de nuevo, puede venir el centro, sigue conduciendo Maldonado, pierde la bola, perdió la bola, lateral izquierdo, la pelea, la lucha Chávez, también lo hace, Merino, aunque sale, consigue salir el Atlético, Monachil, la entrega por dentro, jugando, Colacio, Colacio, buscando la carrera de Nico, nadie la quiere, nadie la baja al piso, lo consigue Fran Machado, aunque termina perdiendo el balón, pero, el colegiado decretó falta de guso, falta del dorsal número 10, sobre Fran Machado, jugará de nuevo, el arena de armilla, Maldonado, en corto Juanillo, la reclama el dorsal número 2, que se acerca al lanzamiento de la falta, pero creo que Maldonado va a buscar la entrega en largo, sube las torres de la arena de armilla, buscando el primero, el equipo de Julio Catalá, que no puede contar en el día de hoy, recuerdo con Vique sancionado, y con Nando, que está lesionado, seguro que ambos futbolistas sufriendo de lo lindo en la grada de este municipal de armilla, la acumulación de jugadores en el balcón del área, vendrá el golpeo de Maldonado, señalizando la estrategia, viene el centro, el remate de cabeza desviado, portería para el Atlético Monachil, la acción repetida, ese cabezazo, dentro del área, pero alejado, que termina en saque de puerta favorable al Atlético Monachil, de nuevo la planta Donaire, jugando la línea defensiva del Atlético Monachil, ojo esa entrega en largo, corta de cabeza Juanillo, se la queda de nuevo el arena de armilla, lo sigue intentando, el cuadro de Julio Catalá, controla Ezequiel, que definitivamente se vuelca por la derecha, ha cambiado de banda con Falín, de nuevo Juanillo, buscando arriba a Fran Machado, se quería girar, saque de banda Fran Machado, dejando que sea Falín, no, que sea mejor dicho Juanillo, jugando atrás, de nuevo Ezequiel, Ezequiel, arranca la moto, Ezequiel la pisa, para Juanillo, Juanillo tocando en corto, recibe Merino, Merino, jugando más atrás, y cabe con Rachón, Rachón, ese pase vertical, entre líneas puede ser buenísimo, la carrera de Fran Machado, ojo Fran Machado, ojo Fran Machado, que no pudo alcanzar el balón, y que parecía que tenía algún problema físico, pero de momento se mantiene sobre el verde, y hay cambio, hay cambio, en el Arenas de Armilla, va a entrar al partido Antonio Fernández, y creo que el jugador sustituido, puede ser Fran Machado, el capitán, cambio en el Ezequiel, efectivamente se marcha del partido, Fran Machado lesionado, decía que esa carrera no tenía buena pinta, no puede continuar en el juego, el dorsal número 8 de la Arenas de Armilla, entra al partido, entra al verde Antonio Fernández, en este minuto 37, primer cambio del partido, obligado para Julio Cátalá, abandona el terreno de juego Fran Machado, y entra al terreno de juego Antonio Fernández, Donaire, larga la entrega de Donaire, la peinada, y el cuero que termina finalmente en saque de banda, se ha podido hacer daño en esta ocasión, Pepe, que era el futbolista que peinaba ese balón, pero, en ese encontronazo con Rachón, en el despeje de Rachón, se ha podido hacer daño en su tobillo derecho, se duele Pepe, y se para de nuevo el partido, bastante trabado, el partido en los últimos compases, con muchas interrupciones, por lesiones, lo cual no nos gusta nada, aunque parece que ya se recupera Pepe, la puso en circulación Juanillo, Ariza, con Velázquez, sale desde la cueva el 25, le pedía el balón por dentro Merino, no lo vio claro, se apoya en Rachón, Rachón ofreciendo salida, por el sector derecho con Juanillo, la tiene el dorsal número 2, se quiere meter por dentro, ocupando posición de centrocampista, Antonio Fernández, en su primera intervención, tocando en corto, para Merino, pierde la bola, se la lleva Colacio, Colacio al suelo, falta de Merino, seguirá moviendo el balón, por tanto, el Atlético Monachil, se mantiene tendido, sobre el verde Colacio, que poco a poco, recupera la verticalidad, el dorsal número 6, 39 minutos de fútbol, en el municipal de Armilla, empate a cero, la más clara, Fran Machado, que ha tenido que abandonar, el terreno de juego, un derechazo lejano, ante el que tuvo, que estirarse Donaire, ojo la réplica, en este caso, del Atlético Monachil, la entrega, al espacio, directamente fuera, portería, para Ariza, Velázquez, Rachón, Juanillo, Juanillo, jugando para Ezequiel Calvente, volcado por la derecha, cegadito, a la divisoria, tocando de nuevo, para Juanillo, amaga Juanillo, con el centro, devuelve para Ezequiel, Ezequiel para Juanillo, el tuya mía, se desmarca, y lo ha visto, la entrega al espacio, estuvo muy atento, al corte, Zarcos, saque de esquina, uno más, para la arena de armilla, allá se dirige, Dani Benítez, encargado, de toda la estrategia, al menos desde la esquina, que le favorezca, a la arena de armilla, y en ese centro, puede ser bueno, al segundo palo, de Dani Benítez, balón en portería, reclamaba, un posible penalti, la arena de armilla, el colegiado, que dice, que decreta saque de puerta, para Donaire, manda Donaire, a los suyos, a campo contrario, la entrega al largo, del arquero, del Atlético Monachil, el control, de Velázquez, ojo la recuperación, se va al suelo, se va al suelo, Gusso, si no me equivoco, jugará por tanto, el Atlético Monachil, recupera la verticalidad, Gusso, que está siendo, un verdadero, quebradero de cabeza, para la defensa, de la arena de armilla, uno de los mejores, sin duda, del Atlético Monachil, este futbolista, que lleva el dorsal, número 10, últimos cuatro minutos, de la primera parte, a la que habrá que prolongar, al menos dos o tres minutos, por la pausa de hidratación, y por la lesión, de Fran Machado, Ariza, atrapó el balón, quiere montar el contragolpe, la arenas, conduce Maldonado, rápidamente, llega la presión, nos quitar, viene el golpeo largo, de Maldonado, puede ser bueno, con la carrera de Falín, 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 ganando línea de fondo, la pone atrás, el golpeo de Antonio Fernández, fuera, el golpeo de Antonio Fernández, la más clara, del partido, Maldonado, al espacio, rapidísimo, como un cohete, Falín, ganó línea de fondo, la puso atrás, y el zurdazo, de primera, de Antonio Fernández, que se perdió fuera, portería para Donaire, la ha tenido la arenas de armilla, la ha tenido el equipo de Julio Catalala, tuvo Antonio Fernández, el saque de puerta, para el Atlético Monachil, se demora el lanzamiento, ya se autoriza el lanzamiento de puerta, está el golpeo largo de Donaire, de nuevo, a campo contrario, intenta quedársela en ataque, el cuadro visitante, a punto de recuperar Ezequiel, llegó Zarcos, la pelea y la baja al piso, Pepe se la lleva al once, pierde la bola, la recupera Antonio Fernández, construyendo de nuevo, la arena de armilla, la entrega, la apertura, demasiado larga, para Falín, y jugará de nuevo, el Atlético Monachil, que se mantiene muy bien plantado, sobre el terreno de juego, el equipo de Marcelo Fernández Nieto, mucho mérito, el del Atlético Monachil, dando la cara, en este municipal de armilla, demostrando, en este derbi granadino, que es un equipo muy competitivo, a pesar, de todos los problemas deportivos, que está teniendo, este Atlético Monachil, atrapa Donaire, saliendo de atrás, el cuadro de Marcelo, la deja correr Pepe, despeja, la zaga, la línea defensiva, de la arena de armilla, último minuto y medio, aproximadamente, de la primera parte, si hablamos del tiempo reglamentario, habrá que ver, el correspondiente tiempo extra, que decreta el colegiado, el señor Hernández García, la peleaba Pepe, que ha provocado, un saque de banda favorable, al Atlético Monachil, Zarcos, Zarcos con el cuero, arriba, esa entrega de Zarcos, vamos a ver el ataque, del Atlético Monachil, la recuperación de Rachón, viene de nuevo, el arena de armilla, puede haber falta, no la concede el colegiado, recupera a Nico, queda tendido, sobre el terreno de juego, Dani Benítez, la puntea por detrás, Rachón, se la queda, Merino, 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 que busca la entrega, le pega al largo, puede ser bueno, el balón para Dani, 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 gol, 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 gol de la arena, gol, 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 gol de la arena de armilla, la piña, en torno a la figura, de Dani Benítez, la entrega, al espacio, el desmarque de Dani Benítez, no consigue sacar ese balón Iriarte, el control de Dani Benítez que define a las mil maravillas, cumplido el minuto 45 de juego en el municipal de Armilla, llega el primer gol del partido, se adelanta la arena de Armilla, gol de Dani Benítez, el sueño del ascenso, más cerquita para la arena de Armilla, gracias a este hombre, que agradece el apoyo del municipal de Armilla, golpea el arenas, golpea Dani Benítez, le toca reaccionar al Atlético Monachil, que ha visto como está cuajando un gran partido en el municipal de Armilla, pero que en una de sus pocas llegadas a la arena, se ha conseguido adelantarse, gracias al gol de Dani Benítez, gol que ha llegado por otro lado, en un momento clave del partido, suelen decir, se suele hablar, que a partir del minuto 40, entre el minuto 40 y el minuto 45, se llama, el momento psicológico, y que un gol en ese tramo de partido, hace muchísimo daño, pues el Atlético Monachil ha tenido ese problema, porque ha encajado gol en el minuto 45 de juego, gol que llevó la firma, que lleva la firma de Dani Benítez, se para de nuevo el encuentro, porque hay un jugador del Atlético Monachil, tendido sobre el verde, si no me equivoco, esos quitar, que poco a poco recupera la verticalidad, y el balón lo pondrá en circulación Maldonado, jugando atrás, Velázquez, el pase de seguridad para Rachón, ya no tiene tanta prisa la arena, que va ganando el partido, Juanillo, Ezequiel, definitivamente, como decía, volcado por la derecha, han intercambiado sus bandas, tanto Ezequiel como Falín, arriba esa entrega para Dani Benítez, atrapó Donaire, atrapó el arquero del Atlético Monachil, y estamos ya en el 47 de la primera parte, dos minutos y medio de descuento, Osquita, se la intenta llevar, recortando a Maldonado, le quita el balón el 15, Maldonado que conduce con su pierna izquierda, intentando encontrar salida, la encuentra con Falín, de nuevo Maldonado al suelo, Maldonado, falta, falta favorable a la arena de Armilla, jugará el equipo de Julio Catalá, que declaraba esta semana estar muy ilusionado con el partido de hoy, no es para menos, hay un ascenso a tercera división en juego, a tercera red, donde hay otros equipos granadinos, como el Huétor Vega, el Huétor Tajar, el Motril, e históricos de nuestro fútbol, como el Real Jaén, que finalmente ha conseguido la salvación en esa tercera red. Grupo 9, se acabó la primera parte en el Municipal de Armilla, de momento, victoria por la mínima para la arena de Armilla, gracias al gol, en el minuto 45 de Dani Benítez, del dorsal número 9, del experimentado Dani Benítez, aquí tenemos la acción repetida, la salida desde atrás, el pase al espacio, no consigue llegar al corte Iriarte, el balón queda franco para Dani Benítez, que la cruza ante la salida de Donaire, de momento, victoria por la mínima para la arena de Armilla, que sería nuevo equipo de tercera red, pero quedan todavía 45 minutos, y el Atlético Monachil no ha dicho su última palabra, un Atlético Monachil que está compitiendo muy bien en el partido, nosotros vamos a hacer un pequeño alto en el camino, y enseguida volvemos para contarles la segunda parte de este bonito y emocionante arena de Armilla 1, Atlético Monachil 0. ¡Gracias! El Centro de Formación de la RAF está avalado por más de 50 años de experiencia en la formación de entrenadores, El alumnado cuenta con un profesorado experto, especializado y del más alto nivel Los cursos académicos del CEDIFA se desarrollan con plena seguridad y calidad en sus enseñanzas, teniendo una primera parte online y otra presencial Además, si te matriculas en cualquier curso, tienes derecho a becas y ayudas del Ministerio de Educación y la Junta de Andalucía Infórmate e inscríbete en RAF.es Si no estás dispuesto a levantarte dos horas antes de ir a trabajar, no es para ti Si el clima es quien decide si sales o no, no es para ti Si cuando tu entrenador no puede quedar te alegras, no es para ti Yopro, gánatelo ¿Con qué se alimenta el esfuerzo? ¿Con qué se alimenta la motivación? ¿Con qué se alimenta la victoria? Con la investigación científica más avanzada Con la calidad de las mejores materias primas Protegiendo la salud Sin sustancias prohibidas Con transparencia Crown Sport Nutrition Tu mejor marca Matchup Night Danone Linzama Crown Sport Nutrition Y Fiat Seguros Le ofrecen este partido En el final La política Sanidad Los Los Burgan Los El ¡Gracias! 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 Por favor, tenemos a todos los niños que vayan abandonando el terreno de juego. Muchas gracias, por favor, ir saliendo del terreno de juego. Por favor, los más pequeños que vayan abandonando el terreno del juego, gracias. ¡Gracias! 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 ¿Qué tal? Estamos de vuelta desde el Municipal de Armilla, a punto de arrancar la segunda parte, jornada número 37, División de Honor Sr. Enfrentamiento entre la Arena de Armilla, Cultura y Deporte y el Atlético Monachil. De momento el resultado es el que refleja el grafismo que ven ustedes en su pantalla. 1-0 vence la Arena de Armilla con ese gol postrero en el minuto 45 de Dani Benítez que estaría permitiendo al cuadro de Julio Catalá a esta hora de la tarde, a las 19 y 51 de la tarde, ascender de forma matemática a tercera ref. Eso sí, su rival en el día de hoy, el Atlético Monachil que está saltando justo ahora al terreno de juego demostrando a pesar de todos los condicionantes deportivos que ha vivido a lo largo de la temporada demostrando ser un equipo muy serio y que está plantando cara en este invicto municipal de Armilla. En esta segunda parte a la izquierda de su pantalla quedará ubicado el Atlético Monachil, a la derecha lo hará la Arena de Armilla, recuerdo dos amonestados, los dos en el Atlético Monachil. En primera instancia fue amonestado Zarkos, lateral izquierdo de este Atlético Monachil y acto seguido sería amonestado Ibra, centrocampista del cuadro foráneo en el día de hoy. También les recuerdo, por si se acaban ustedes de incorporar a la narración del partido a este canal número 3 de la aplicación móvil de la Real Federación Andalucía de Fútbol, que Julio Catalá se vio obligado a hacer un cambio en la primera parte, la salida de Fran Machado del capitán lesionado y la entrada al verde de Antonio Fernández. Por tanto, la Arena de Armilla tiene un cambio menos para realizar en esta segunda parte. De momento parece que continúan los 22 protagonistas que se marcharon al túnel de vestuario. Veo también una modificación táctica en el equipo de Julio Catalá. Vuelve a sus orígenes el Arena de Armilla que comenzó con Falín por la derecha y Ezequiel por la izquierda en la primera parte, luego se intercambiaron las bandas, pero tal y como ven ustedes reflejado en la pantalla, vuelve Ezequiel a la izquierda el 24 y Falín queda en la derecha. El dorsal número 11 de esta Arena de Armilla rueda la bola, la pone en circulación el Atlético Monachil que juega por mediación de Gusso, sin duda uno de los semipis de la primera parte. El dorsal número 10 del cuadro que dirige Marcelo Fernández. La entrega Río buscando la carrera de Osquitar se la queda y despeja con todo mal donado. El balón de nuevo en circulación lo tiene en su poder el Atlético Monachil a punto de recuperar. Ezequiel cometió falta por detrás, recibió la falta Colacio, jugará de nuevo el cuadro de Marcelo Fernández. Gusso levantando la mano, viene el golpeo largo de Gusso dentro del área, puede ser bueno el salto aéreo de Rachón, el salto de Nico, portería. El último en tocar a pesar de las protestas fue Nico, el capitán del Atlético Monachil. Jugando rápidamente Ariza, tocando en corto Rachón, encontrando salida con Juanillo, de nuevo Rachón. Rachón venía a ofrecerse por dentro Antonio Fernández. Velázquez, Velázquez en corto de nuevo para Rachón. Rachón buscando línea de pase, de momento se lo toma con tranquilidad, haciendo los deberes a la arena de Armilla que no tiene ninguna prisa. Ahora es el Atlético Monachil el que debe dar un pasito adelante. Si quiere buscar al menos el empate en este municipal de Armilla, que no ha concedido ni una sola derrota en lo que llamamos de temporada. Invicto la arenas, ojo, ojo, que ha dejado el pie a Osquitar, ha dejado el pie a Osquitar y se va a llevar la tarjeta amarilla. Tarjeta amarilla para Osquitar, para el dorsal número 7, tercera amonestación del partido para el Atlético Monachil. Niega con la cabeza a Osquitar. Y se dolía sobre el verde Maldonado. No le gustó a Osquitar. Ese gesto técnico de Maldonado. Y le ha costado la tarjeta amarilla esa patada. Jugando de nuevo a la arena, lo hace por la derecha, recibe Falín, tocando atrás. Juanillo no encuentra salida por delante. Se apoya en Rachón, la entrega en largo de Rachón, buscando algún compañero que pueda bajar el balón al piso. Nadie lo hace, se lo queda el Atlético Monachil. La entrega atrás, buscando la posición de Carlo. Carlo jugando por dentro, buena entrega para Edu. Edu quiere meterse por dentro. Perdió la bola y a correr Ezequiel. Conduce el 24. Ezequiel oteando el horizonte, sigue internándose por dentro, buscando la proyección por el sector derecho. Vamos a ver el recorte que daba el balón para Falín. La recuperación de Gusso, ayudando en tareas defensivas. El dorsal número 10. El último en tocar fue Antonio Fernández. Juega de nuevo el Arenas de Armilla. Tocando Ezequiel. Ezequiel puede venir el centro. Vamos a ver el balón dentro del área. Cortó Carlo, evitó el saque de esquina. Será banda para el Arenas. Se para de nuevo el partido. Vamos a ver. Porque tenemos en primer plano a Hernández García, el colegiado almeriense de la contienda. Que ya autoriza de nuevo el saque de banda. Impresionante la respuesta de toda la localidad de Armilla a la llamada que ha hecho el club. En un día histórico para toda la entidad del Arenas de Armilla. A un pasito de la tercera división de nuestro fútbol. De esa tercera ref. Que desde esta misma temporada ha pasado a ser la quinta categoría de nuestro fútbol. Y ahora hay tarjeta amarilla para Falín. La primera del partido para la Arenas de Armilla. La falta del dorsal número 11 de la Arenas que le ha costado la amonestación. Por cierto, hablando de esa tercera ref. Un equipo andaluz como es el Real Jaén, categoría nacional. Por otro lado, esa tercera ref. Porque recuerdo que hay equipos de Melilla, por ejemplo. Pero esa tercera ref tiene entre sus participantes de la próxima temporada un histórico como es el Real Jaén. Centenario. El cuadro jienense que ayer mismo presentó sus nuevas equipaciones. Y permítanme que les diga que son una auténtica preciosidad. Las camisetas del Real Jaén. Invito a mi realizador que lo tengo por aquí a que las busque. Y me dé su opinión en directo de si les gustan o no esas camisetas. Porque son muy bonitas. Ahora hay falta sobre Edu. Se duele el lateral derecho del Atlético Monachil. Tendido sobre el terreno de juego. El colegiado que se acerca a dialogar con uno de los dos banquillos. Al banquillo del Atlético Monachil para ser más exactos. Y Edu que sigue tendido sobre el terreno de juego. Y ha recuperado la verticalidad Edu. Todo vuelve a la normalidad. El toque de Ibra e intenta jugar en ataque el Atlético Monachil. Aunque el balón llega manso a los dominios de Ariza. Vuelta a empezar. La tiene en defensa la arena de Armilla. Jugando por el costado izquierdo. Recibe Maldonado. Maldonado tocando para Velázquez. Velázquez zoteando el horizonte. Jugando ese pase de seguridad para Rachón. Ofreciendo salida por el carril diestro. Ahí tenemos a Juanillo. Jugando atrás. El balón que le llega a Chávez. Chávez el cambio de orientación. Volcando el fútbol por la izquierda. La salva Maldonado. Y sigue atacando el Arenas. Ezequiel se gira el 24. Buscando línea de pase. Jugando por dentro la pared. Exquisita el balón al espacio. Dani, Dani, Dani. Fuera Dani Benítez. Ha tenido el segundo el Arenas. Fíjense el balón al espacio de Ezequiel. Impresionante. Sin mirar el balón. El zurdazo de Dani Benítez. Lo puntea con la yema de las manos. Donaire saque de esquina para la arena. Jugada preciosa entre Ezequiel y Dani Benítez. El saque de esquina. El balón al punto. Penalti a punto de nuevo Dani Benítez. Llega Ezequiel. Jugando atrás. Maldonado de nuevo el centro. Buscando el segundo palo. Saca de puño. Donaire saque de banda para la arenas. Lo sigue intentando el equipo de Julio Catalá. Dani Benítez en corto. Juanillo. Juanillo tocando. Viene el centro. Vamos a ver el balón pasadito al segundo palo. La va a controlar Maldonado. Se ofrece por detrás Ezequiel. El balón. Buscando Ezequiel. Sacará de banda la arenas. Ha tenido Dani Benítez el segundo. Qué ocasión. Vaya pase sin mirar de Ezequiel Calvente. Qué fútbol tiene el 24 de la arenas. Saque de esquina de nuevo para el conjunto de Julio Catalá. 1 a 0 disfrutando de este partidazo en el canal número 3 de la aplicación móvil de la Real Federación Andaluza de Fútbol. Ojo, el balón despejado por el Atlético Monachil. Pero recupera de nuevo el arenas. Vuelta a empezar por el sector derecho. La recuperación defensiva del Atlético Monachil. Quería correr a la contra. Gusola le arrebató el balón. Juanillo jugando por el sector derecho. La pelea Dani Benítez. Ojo, esa lucha intensísima. Entre Dani Benítez y Zarkos. No se dan ni un centímetro el uno al otro. Y esta vez ganó esa batalla Zarkos. Zarkos provocando la falta favorable al Atlético Monachil. Edu. De nuevo jugando con Carlos. Edu fue el último en tocar. Recupera la arena de armilla. Que se está sentando en campo contrario en esta segunda parte. Maldonado recibe y se gira Chávez. Jugando para Antonio Fernández. Antonio Fernández tocando en corto. Proyectando la carrera de Juanillo. Se apoya en Falín. Falín que se quiere marchar. Puede venir el centro de Falín. Despeja en semifallo. Carlos pero atrapó Donaire. Atrapó el arquero del Atlético Monachil. Que intenta jugar en corto. Aunque presiona el arena de armilla. Donaire finalmente decide la entrega en largo. La intentaba controlar en ataque el Atlético Monachil. Salió al corte. Rachón. Que se apoya en Maldonado. Y este decide jugar en largo. La deja pasar Carlos. Se la queda Donaire. Vuelta a empezar para el Atlético Monachil. Que se mantiene muy vivo en el partido. A pesar de ese tanto de Dani Benítez. Que está desnivelando la contienda. Que está otorgando el ascenso de categoría. La arena de armilla. Que lo sigue intentando Ezequiel. Ezequiel. Muy presionado el 24. Sacando de posición a Edu. Sigue Ezequiel en la divisoria. En el círculo central. Jugando en corto. El balón que le llega a Velázquez. Velázquez decide jugar con ese pase vertical. Para que la reciba Antonio Fernández. Antonio Fernández para Chávez. Chávez que se quiere meter por dentro. Sigue el 20. Encontrando salida por el sector derecho. Puede venir el centro de Juanillo. El balón. Pasadito para el control de Maldonado. Maldonado. Encarando Maldonado. Recibe Dani Benítez. El 9. Que la cuelga. Ni Falín ni su compañero pudieron rematar ese centro. Ese caramelito de Dani Benítez. Tocó Carlos en el primer palo. Sanque de esquina de nuevo para la arena de armilla. Lo intenta el cuadro de Julio Catalá. Se defiende el equipo de Marcelo Fernández. Está precioso el partido en este segundo acto. Quiere matarlo el arena de armilla. Viene la jugada ensayada. Se le escapó el control a Falín. Aunque se rehace bien el centro de Dani Benítez. Con el exterior. El balón al segundo palo. No lo cabecea Rachón. Saca el Atlético Monachil. Queda para Ezequiel Calvente. Armando de nuevo la jugada a la arenas. Antonio Fernández distribuyendo para Juanillo. Encontrando salida con Dani Benítez. Encarra Dani el goleador. Viene el golpeo de Dani. Donaire Corner. No pudo atrapar el balón Donaire. Ese golpeo de Dani Benítez. Saque de esquina para el arenas. Uno más. El saque de esquina al segundo palo. Queda un futbolista atendido. Aunque el colegiado dice que no hay absolutamente nada. Y muestra una tarjeta amarilla. A Chávez. Al dorsal número 20. Segunda amonestación del partido para el arenas. Quinta de la contienda. Dos el arenas. Tres el Atlético Monachil. Falín y Chávez por parte del arenas. Zarkos. Osquitar. E Ibra. En el Atlético Monachil. Arriba el golpeo de Donaire. Protagonista sin duda. Está cuajando un gran partido el arquero del Atlético Monachil. Será balón en banda. Cuando se prepara un nuevo cambio en el Arenas de Armilla. Predispuesto para entrar al partido. Dani González. Se marcha Ezequiel Calvente. Se marcha el 24. Que ha cuajado un gran partido. Pero que no lo quieren forzar más de la cuenta. Le han dado una horita de juego. A un futbolista que hasta hace muy poquito estaba lesionado de gravedad. Se lesionó al inicio de la temporada. En esa eliminatoria de la Copa de Andalucía ante el Club Deportivo Rincón. El Arenas le ha echado muchísimo de menos a lo largo de toda la temporada. Ha regresado en el momento más importante de la misma. Y está siendo partícipe en esa lucha por el ascenso a tercera red. Sin duda un jugador muy aprovechable en caso de que el Arenas hacienda de categoría. Y logre que continúe entre sus filas. El jugador del Real Betis Balompié. Ezequiel Calvente. Ha entrado en su lugar. Dani González. El dorsal número 17. Recibe Maldonado. Maldonado. Tocando en corto. Velázquez. Les presiona a Osquitar. Que recuerdo que en su última acción de presión se llevó la tarjeta amarilla. Esta vez fue con mucha más calma el dorsal número 7 del Atlético Monachil. Rachón. Ariza. Ariza. Ese pase por dentro. Adelanta la línea de presión el Atlético Monachil. Sin embargo juega en corto el equipo de Julio Catalá. Vamos a ver la recuperación del Atlético Monachil. Y falta y tarjeta. Falta y tarjeta para Merino. Se igualan las fuerzas en este apartado. La falta sobre Ibra. Tercera amonestación del partido. Para la arena de Armilla. La vieron. Falín. Chávez. Y acaba de verla Merino. Superada la hora de juego en el Municipal de Armilla. Se mantiene el 1 a 0. Sigue valiendo el gol de Dani Benítez. Poquitas ocasiones. Aunque el ritmo es mucho más frenético en este segundo tiempo. Donde la tuvo Dani Benítez. Paradón. Eso sí de Donaire. Ahora intenta replicar el Atlético Monachil con este lanzamiento de falta. Tenemos al zurdo Gusso. Y con la pierna derecha tenemos a otro futbolista del Atlético Monachil. Vamos a ver. Buscando la igualada. Buscando privar del sueño del ascenso a la arena de Armilla. Lo intenta el Atlético Monachil. El colegiado que autoriza el lanzamiento de la falta. Arriba. Se perdió por encima del travesaño. Portería para Ariza. Ese lanzamiento lejano. Directo por encima del arco de Ariza. Con ese cambio de Dani González. Ya son dos cambios en el Arena de Armilla. De momento ninguno en el Atlético Monachil. Va a ser el tercero. Tercer cambio en el Arena de Armilla. Va a entrar al partido Sabaca. Dorsal número seis. Y se marcha el amonestado Chávez. Cambio en el Arena de Armilla. Se retira con el número veinte Chávez. Y entra con el número seis Sabaca. Tercer cambio. En el Arena de Armilla ninguno ha efectuado el Atlético Monachil. Arriba. Ese golpeo puede ser bueno. Vamos a ver el ataque por el costado izquierdo. Preparado el primer cambio en el Atlético Monachil. Preparado Fer García. El dorsal número dieciocho. Se intenta marchar Dani Benítez. No lo consigue al suelo. Guso falta sobre Guso. ¡Qué bueno es Guso! ¡Qué partido se está marcando Guso! Para mí. El mejor del Atlético Monachil en el día de hoy. Sesenta y tres minutos de fútbol en el Municipal de Armilla. Uno a cero disfrutando de este partidazo en el canal número tres de la aplicación móvil de la Real Federación Andaluza de Fútbol. Intentaba controlar Pepe. Poca participación de Pepe en la segunda parte. Esto demuestra que le está costando mucho más al Atlético Monachil jugar en posición ofensiva. Más que lo que le costó en la primera parte. Muy metido en el partido la arena de Armilla que intenta duplicar su ventaja. Para ganar en tranquilidad dentro del partido. Velázquez. Velázquez. Buscando línea de pase. Jugando en largo. El central de la arenas. El salto de Carlos. No hay falta. La entrega directamente fuera. Seguirá moviendo por tanto la arena de Armilla. Se demora el cambio. Decía que se encontraba preparado Fer García. Pero de momento no se efectúa el cambio en el Atlético Monachil. No mueve el banquillo Marcelo Fernández Nieto. Entrenador que terminará la temporada con este Atlético Monachil. Pero que dejará el club. Cuando finalice la misma. Jugando el arenas en ataque. El lanzamiento de falta corta. El Atlético Monachil. El balón que queda para el control de Juanillo. Completamente desmarcado. Se apoya en Dani Benítez. Falta de Dani. Sobre Dani no la concede el colegiado. Le derribó por detrás. En este caso Gusso. Ojo Gusso con Dani Benítez. Se encaran ambos jugadores. A Dani no le ha gustado esa acción de Gusso. A Gusso no le ha gustado que Dani se haya podido dejar caer. Que se haya tirado. Pero el colegiado que intenta impartir justicia pone paz. Y esto provoca que vuelva a pararse el partido. Parado el encuentro en el municipal de Armilla. Aunque decretó finalmente el colegiado. Como vemos. Esa falta sobre Dani Benítez. Por tanto entendió que tenía razón Dani Benítez. Y que no la tenía Gusso. Vendrá el golpeo. El lanzamiento. Correrá a cargo de Juanillo. Preparado el dorsal número 2. Para el lanzamiento de esta falta lateral. Suben las torres de la arena de Armilla. Buscando el segundo. El cuadro de Julio Catalá. Se defiende el Atlético Monachil. Que se mantiene vivo sobre la contienda. Viene el centro. El balón pasadito. No hay rematador. Despeja como puede Colacio. Se la queda Dani Benítez. Se marcha Dani. El centro de Dani cortito. Se la quita de encima. Gusso como pudo. Y ojo la réplica. Ojo la carrera de Osquitar. Va a llegar en primera instancia. Arinza atrapa el arquero de la arena de Armilla. Enorme la carrera de Osquitar. Que todavía tiene físico. En este ya minuto 66 de partido. Está corriendo mucho el dorsal número 7 del Atlético Monachil. Haciendo un gran trabajo. El extremo derecho de este Atlético Monachil. Merino. Rachón que ya recupera su posición sobre el verde. Se apoya en Juanillo. Juanillo tocando por dentro. Armando la jugada. Antonio Fernández. Que entró en la primera parte. Sustituyendo a un lesionado Fran Machado. Al capitán. El balón por dentro. Toca y toca la arena de Armilla. Intentando desarmar al Atlético Monachil. La entrega en largo. Puede ser buena la carrera del recién incorporado Dani González. No sale el balón. La salva Dani. Sigue Dani. Vamos a ver. El último en tocar fue Dani González. Habrá saque de puerta para el Atlético Monachil. Y ahora sí se va a producir el cambio. Triple cambio. Triple, triple cambio. En el Atlético Monachil. Preparado Bellido. Dorsal número 14. Preparado Jesús. Dorsal número 16. Y preparado Fer García. Se marcha Ibra. Ibra que deja su sitio a Bellido. También se marcha Osquitar. Y se marcha Zarkos. Triple cambio efectuado por el Atlético Monachil. En este minuto 68 han dejado el terreno de juego. Zarkos, Osquitar e Ibra. Y han entrado Bellido, Jesús y Fer García. Jugando precisamente el Atlético Monachil. Conduce esa bola a Edu. La recuperación defensiva de Merino. Se apoya en Rachón. Jugando de nuevo de primeras Antonio Fernández. La apertura para la carrera incansable de Juanillo. Juanillo se apoya en corto de nuevo para Merino. Construyendo la arena de armilla. La apertura de derecha a izquierda. Recibe Maldonado. Maldonado que se gira porque no lo ve claro por delante. Recibe la presión de Fer García. Piernas nuevas en el Atlético Monachil. Ojo, la presión del Atlético Monachil. Recupera el balón. Viene la contra. Pepe, 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 Pepe. El golpeo de Pepe. Tropezó en un zaguero. Se la queda Bellido. Bellido jugando por dentro. El balón. Saque de esquina. El golpeo de Jesús. Ha tenido el empate el Atlético Monachil. Aquí tenemos la recuperación de Bellido. El balón al espacio para el golpeo para el zurdazo de Jesús. Detuvo Ariza córner. Ha tenido el empate. Ha perdonado el Atlético Monachil. Muy cabreado el banquillo de la arena de Armilla. Porque ha tenido el empate el Atlético Monachil. El saque de esquina buscando la cabeza de Colacio. El balón dentro del área. Ojo, el giro que intentaba. El giro que intentaba. Ojo, la recuperación para ese disparo alto de Iriarte. El giro que intentaba previamente Pepe. La acción repetida. Cómo la recupera Iriarte. Error en salida de Maldonado. Pero el golpeo se marchó por encima del travesaño. Tres cambios. Ha efectuado el arena. Tres ha hecho también el Atlético Monachil. Acaban de entrar al partido. Bellido, Jesús y Fer García. Bellido y Jesús protagonistas. Porque un balón al espacio de Bellido. Estuvo a punto de convertirse en el empate de Jesús. Jugando el arena de Armilla. Sacando el balón desde atrás. Ojo, la recuperación de nuevo del Atlético Monachil. Qué jugada, qué recorte de Carlos. Intenta dar un pasito adelante. El Atlético Monachil volcándose. Buscando el empate. Se defiende el Arenas. Al que le vale el 1-0. Pero que puede estar jugando con fuego. Fer García que intenta marcharse. La recuperación defensiva de Velázquez. Que pide con intensidad el apoyo de la afición. Porque está sufriendo el Arena de Armilla. La recuperación defensiva de Velázquez. Edou buscando la posición de Fer García. Fer García sustituyendo a Osquitar. Actuando como extremo derecho. En sustitución del dorsal número 7. Ojo, el balón buscando. Ese giro de Jesús que le estuvo a punto de dejar en una situación muy favorable para el remate. Pero se quedó sin campo. Y será balón en portería para Ariza. A todo esto se detiene el partido. Porque tenemos a un futbolista de la Arena de Armilla. Tendido sobre el terreno de juego con problemas físicos. Velázquez, el central. Está haciendo un gran partido el 25. Y con el paso de los minutos vemos el miedo al empate. En el Arena de Armilla que siempre ha intentado jugar en corto. Pero ahora no se la juega. Valga la redundancia Ariza. Todo esto cuando hay un nuevo cambio preparado en el Arena de Armilla. Va a entrar al partido Robert Bravo. En este minuto 72 de partido. Vamos a ver quién es el jugador sustituido. Para la entrada de Robert Bravo. Dorsal número 7. Se dirige a dicha posición Falín. Se marcha del partido Falín. Entra al verde. Y entra con el número 7 Robert Bravo. Robert Bravo. Ahí teníamos al speaker de la Arena de Armilla. Anunciando por megafonía el cambio. Cuarto de la Arena de Armilla. Se marcha Falín. Entra al partido Robert Bravo. 18 minutos. 17 casi de fútbol. Quedan aquí en el Municipal de Armilla. Ese es el tiempo que tiene que resistir el Arenas. Si quiere ser nuevo equipo de tercera ref. Ese es el tiempo que tiene el Atlético Monachil. Para conseguir el empate. Vendrá al centro de Maldonado. Amagas. Se apoya en Dani Benítez. Dani Benítez que la cuelga. El balón dentro del área. Saca de nuevo el Atlético Monachil. Quiere montar el contragolpe. La recuperación de Merino. Cae Merino. Queda el balón para Antonio Fernández. El colegiado que decreta la falta sobre Merino. Seguirá jugando por tanto el Arena de Armilla. La falta favorable a la Arena de Armilla. Y preparado Dani Benítez. Goleador en el día de hoy. El héroe de la Arena de Armilla. En esta trascendental cita que estamos disfrutando. En la aplicación móvil de la Real Federación Andaluza de Fútbol. Busca el doblete. Lo tuvo. Pero se lo quitó Donaire con un auténtico paradón. Vamos a ver el golpeo de Dani Benítez. Cuatro hombres en la barrera. Amaga en primera instancia Dani. Que viene con su pierna izquierda. Viene Dani. La carga. El zurdazo. Detiene Donaire. Qué paradón. Vaya estirada de Donaire de nuevo. El centro de Dani. Saca. Edu como puede. Despeja. Guso recupera a Dani Benítez. Aquí está en todas. Jugando en corto. Velázquez. Velázquez. El cambio de orientación. Abriendo. Volcando el juego por la derecha. Atacando el Arenas. El balón al espacio. Maldonado. Maldonado. El lateral zurdo. Actuando como extremo derecho. Maldonado. Viene el centro. Vamos a ver. El centro. Buscando el balón. Queda para un posible remate de Dani Benítez. No sale el Atlético Monachil. El último en tocar fue el jugador del Monachil. Recupera a la Arenas. Y la falta repetida. Qué preciosidad de falta. Ese zurdazo de Dani Benítez. Con toda la intención del mundo. Puede que perdiera un poquito de fuerza. En el momento en el que el balón llega. A las inmediaciones de Donaire. Pero la estirada del arquero es impresionante. Golpeo exquisito de Dani Benítez. Respuesta impresionante de Donaire. Muchos quilates en ambos futbolistas. En esa última jugada. Fíjate. Hablo de quilates. Y aparece proyectado el barlo diamante. Ahí está mi realizador. Que está muy avispado. Como siempre. Al que le debo dar la gracia. Por el enorme trabajo que está realizando. Para que ustedes puedan disfrutar del partido. De forma gratuita y en abierto. Aquí en la aplicación móvil de la Real Federación Andaluza de Fútbol. Por Rachón que pierde el balón. Pero cayó derribado el central de la arenas. Se disculpa deportivamente Jesús. Y justo en este preciso instante. Minuto 75.30 de la segunda parte. El colegiado decreta la segunda pausa de hidratación. Por tanto se para el partido. Cuando vemos a Baena. El dorsal número 12 preparado para ingresar al partido. También vemos a Javi Lillo al 17. Preparando un triple cambio. Y Adri el dorsal número 15. Van a ingresar Baena, Adri y Javi Lillo. Triple cambio en el Atlético Monachil. Con estos tres cambios serán seis. Ya en el Atlético Monachil. Vamos a ver quiénes son los jugadores sustituidos. Pero van a entrar Baena, Adri y Javi Lillo. Se marcha en primera instancia Nico. El capitán. Se marcha Colacio. Y falta un futbolista por conocer el cambio. Hay aplausos por parte del Municipal de Almilla. Porque restan 13 minutos de partido. 13 minutos para el sueño de la Arenas de Almilla. 13 minutos. Necesita la Arenas. Si mantiene este resultado será nuevo equipo de tercera ref. Vuelve la normalidad al partido. Sigo pendiente de saber quién es el tercer jugador sustituido en el Atlético Monachil. Se han marchado Nico y Colacio. Eso confirmado. Y han entrado Baena, Adri y Javi Lillo. Me falta conocer qué futbolista. Un futbolista que ha abandonado el césped procedente del Atlético Monachil. Vamos a ver si a lo largo del partido lo podemos saber. Dani Benítez. Ojo porque se la lleva. Ojo porque se la llevaba. Intentaba descargar Dani González. Y la recuperación vuelve a ser para la Arenas de Almilla. Intentando atacar el conjunto de Julio Catalá. El colegiado que no para el juego a pesar de que hay un futbolista tendido sobre el verde. La tira fuera. Y se vuelve a parar el partido. Tendido 11 minutos. Más o menos calculo yo que de alargue puede haber 4 o 5 minutos. Incluso por la pausa de hidratación. Por las lesiones. Porque también hay un futbolista del Atlético Monachil tendido sobre el verde. Y cuidado con esta lesión del Atlético Monachil. Sobre todo porque el Atlético Monachil el único futbolista que le queda en el banquillo es el portero suplente. Es verdejo. Por tanto si se lesiona algún jugador se quedará con un hombre menos. El cuadro de Marcelo Fernández Nieto. Vamos a ver si puede continuar en este caso el futbolista del Atlético Monachil. Con claros signos de dolor. Se duele de su hombro derecho. Recuperado el jugador del Arena de Almilla. Así que de momento jugará con 10. El Atlético Monachil. Con 11 el Arena de Almilla. Sacará el Atlético Monachil. Que devuelve el balón con deportividad. Porque la tiró fuera. Rachón. Jugando de nuevo el Arenas. La entrega atrás. Velázquez. Bien el golpeo. Largo minuto. 80 de partido. La intenta bajar al piso. Dani Benítez la sigue luchando. Dani despeja el Atlético Monachil. Luchaba esa bola. Javi Lillo. Sustituyendo en este caso. A Nico. Como referencia ofensiva. La vuelve a tirar fuera el Arenas. Porque hay un nuevo futbolista tendido sobre el verde. Ciertamente este final de partido está siendo muy trabado. Creo que es Dani González. El dorsal número 17. El que queda tendido sobre el verde. Recupera la verticalidad el futbolista del Arenas. Aunque sigue mostrando claros y evidentes signos de dolor. Pondrá el balón en circulación. Jesús que devolverá el cuero deportivamente. Dejando para que mueva de nuevo la línea defensiva de la arena de Armilla. Maldonado. Arriba el golpeo de Maldonado del lateral izquierdo. Corre a por esa bola. Antonio Fernández. La picadita fuera. La picadita de Antonio Fernández fuera. Se adelantó Donaire. No se entendió con Iriarte. Metió la puntera como pudo Antonio Fernández. Que le salió una vaselina impresionante. Superó la salida de Donaire. Pero se perdió el balón cerquita de la cepa del palo. Ha tenido el segundo al Arenas. Ariza. Atrapa el cuero jugando en corto. Sacando el balón desde atrás. El Arena de Armilla. La apertura. Viene ese golpeo largo. Puede ser bueno para el control. Lo es. Sigue atacando el Arena de Armilla. El balón con el espacio. Buscando la carrera de Robert Bravo dentro del área. Robert. Vamos a ver. Robert se queda sin campo. Decide jugar atrás para la aparición en segunda línea de Dani Benítez. De nuevo con Robert Bravo dentro del área. Vamos a ver el balón para ese golpeo de Antonio Fernández. Sigue el balón en juego. Sale de puño Donaire. Y sigue atacando el Arena de Armilla. Buscando el segundo. Dani Benítez. En cara a Dani. Se intentaba marchar Dani. El balón que queda para ese golpeo de Dani González. Queda en el círculo central. La peleaba Merino. Corre Maldonado. Se la lleva al lateral izquierdo. Conduce Maldonado con su pierna izquierda. Jugando atrás. Ojo. La recuperación del Atlético Monachil consiguió salvar esa presión. Juanillo. El balón en línea de tres cuartos. Ese golpeo largo a las manos de Donaire. Buena llegada de nuevo de la Arenas. Donaire arriba. Sin tiempo que perder. Buscando la posición de Javi Lillo. Javi Lillo que luchaba el balón. Atrapó a Ariza. Que ofrece salida con Velázquez. Velázquez arriba de área a área. Corta como puede Carlos. Queda el balón para el control de Gusso. Gusso recibe la falta. No hay falta. Sí que hay falta finalmente sobre Gusso. Y puedo confirmar por cierto. Viendo la posición de Baena ocupando el lateral izquierdo. Que el futbolista sustituido ha debido ser Zarcos. Amonestado por otro lado. Supongo que... No, Zarcos se marchó. Se marchó en el minuto 67. Por tanto, sigo sin saber el futbolista sustituido en el Atlético Monachín. Ojo, el balón arriba. Recupera. El Arenas de Armilla. El saque de banda. La dejada de primeras de cara de Sabaca. Cabecea Gusso. Queda ese balón para Merino. Marino jugando en corto. La apertura para la carrera que intentaba Dani González. Ojo, el ataque del Atlético Monachín. Que ha recuperado el balón en campo contrario. El giro de Adri. Y ataque posicional. Se le escapó. Se le escapó el balón a Fer García. Recupera al Arenas. Que ya mueve por mediación de Antonio Fernández. Se marcha del primero. Le tira el autopase al segundo. Le intenta luchar la carrera. En este caso, Bellido. Habrá saque de banda para el Arenas. El saque de banda vuelve a la carga. Llega la arena de armilla. Cinco minutos para la conclusión del partido. Viene el centro al segundo palo. Ojo, el control de Robert Bravo dentro del área. Robert, Robert. Se quedó sin campo. Portería para el Atlético Monachín. Robert Bravo, que quería ganar línea de fondo. Se quedó sin campo. Portería para el Atlético Monachín. Intensifica la afición del Arenas de Armilla. El apoyo hacia su equipo. Cociente de que quedan cuatro minutos más el alargue. Para que el Arenas de Armilla con este resultado sea equipo de tercera red. Pero lo intenta el Atlético Monachín. Corre hacia atrás. Maldonado. Era Velázquez que decide jugar para Ariza. Vuelta a empezar para la arena. Llega la presión de Jabilillo. El toque ahora sí para Maldonado. Maldonado se intenta marchar. Habrá saque de banda para el Arenas de Armilla. Sigue valiendo el gol de Dani Benítez. En el minuto 45 de la primera parte. Desnivelando la contienda. Un futbolista que ha jugado en lo más alto del fútbol español. En las máximas categorías que hoy golea en División de Honor Senior. Que lucha por un ascenso a tercera red. Con un equipo que es el Arenas de Armilla. Perteneciente a una localidad que lleva 10 años sin disfrutar de categoría nacional. Y está a escasamente 3 minutos. Prácticamente más el alargue de volver 10 años después a tercera división. A esa categoría nacional. Que por historia y afición merece el Arenas de Armilla. Pero lo intenta el Atlético Monachín. Que no se rinde la entrega atrás. Recibe Ariza. El golpeo largo de Ariza se puede quedar un poquito corto. Pero finalmente atraviesa la divisoria. Ataque posicional para el Atlético Monachín. Jugando. Distribuye Iriarte. Se apoya en ese costado. Para Baena. Baena. Que intentaba continuar la carrera. No lo ve claro. Y recibe de nuevo Iriarte. Iriarte jugando. Para Carlos. Para su compañero Lazaga. Por dentro se desmarca y recibe el balón Edu. Protege el cuero. Edu se apoya en Gusso. El dorsal número 10. Buscando línea de pase. De nuevo para Edu. Edu que se marcha. Sigue Edu. Se mete por dentro. Ojo Edu. Como media punta más. Encontrando el camino. Finalmente. Saca la línea defensiva de la Arenas. Toca de nuevo Iriarte. La picadita de Baena. Baena que se marcha también del segundo. Sigue el 12. Tiene Gasolina. Acaba de entrar al partido. Ojo Baena. Ojo Baena. El toque hacia atrás. Saque de esquina para el Atlético Monachín. Saque de esquina para el Atlético Monachín. Muchos nervios en la grada del Municipal de Armilla. Dos minutos. Saque de esquina favorable al Atlético Monachín. Ojo. Amaga en primera instancia al futbolista del Atlético Monachín. Vendrá el golpeo. Puede ser bueno el segundo palo. Saca. Barrachón queda el cuero para el golpeo de Jesús. Vuelve a sacar el Arenas de Armilla. Sigue el balón dentro del área. El cabezazo de Carlos. Saca la Arenas. Quiere montar el contragolpe. Quiere montar el contragolpe. Corre por el sector derecho. Intenta atacar de nuevo la Arenas. Defendió. Replegó muy rápido de nuevo el Atlético Monachín. La falta por detrás sobre Robert Bravo. La falta de Guso. Y será Dani Benítez el encargado del lanzamiento de la falta. Mucha tensión, mucho nerviosismo en el Municipal de Armilla. Sigue todo el estadio alentando a su equipo. Que busca el segundo. Busca la sentencia por mediación del lanzamiento de esta falta. Al golpeo Dani Benítez. Dani Benítez directamente fuera por retería para Donaire. Saque de puerta para el Atlético Monachín. A todos los asistentes, por favor, importante. Recordamos a todos los asistentes que al finalizar el partido no haya invasión de... Donaire. Arriba el golpeo de Donaire. El salto aéreo de Rachón cabecea por una vez. Toca, puntea por una segunda vez. Jugando el Arenas. Lo hace Maldonado. Maldonado que se apoya en Robert Bravo. Encaraba al primero. Pierde la bola. Le toca golpear al Atlético Monachín. El Buso jugando en corto. Dejando para la aparición de Bellido. Distribuye por el costado izquierdo. Lo intenta el Atlético Monachín. Controla el balón Baena. Baena se apoya en corto para Adri. Pierde la bola Adri. Quiere montar el contragolpe. La Arenas de Armilla. Velázquez que sale como un delantero más. El central sacando de posición al central. En esa jugada el Atlético Monachín. Pero habrá saque de banda. Para la Arenas de Armilla. Superado el 90 reglamentario. La ilusión de un pueblo en el tiempo reglamentario. Toda Armilla pendiente de este posible ascenso a tercera ref. Por parte de la Arenas de Armilla al suelo. Cayó Dani González. No hay falta. Toca Adri. La intenta bajar al piso Dani Benítez. Hay falta sobre Dani. Hay falta sobre Dani. Puede ser una de las últimas. Dani Benítez. Que ya de reojo está buscando el balón. Ya probó a Donaire con un lanzamiento de falta previo. En dicho lanzamiento le ganó la batalla el arquero del Atlético Monachín. Vamos a ver si lo vuelve a intentar Dani Benítez. Ahí tenemos a Dani Benítez. Como reclamaba el balón. El goleador en el día de hoy. El héroe de la Arenas de Armilla. Vino a principio de temporada. Siendo un fichaje sorprendente. De la Arenas de Armilla. Y está un pasito. De consumar el ascenso. Con el club que lo fichó. A tercera ref. A la quinta categoría. De nuestro fútbol. También preparado Sabaca. Será Dani. Será Dani. ¡Golazo! Gol, 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 gol de Dani. ¡Vaya barbaridad de gol de Dani Benítez! Llega el segundo de la Arenas de Armilla. También lleva la firma de Dani Benítez. Impresionante. El zurdazo. El lanzamiento de falta de Dani Benítez. La estirada de Donaire. No puede hacer nada el arquero. Decía que en el primer lanzamiento de falta. Le ganó la batalla a Donaire. Ahora Dani Benítez. Buscando el palo largo. Consigue el segundo para la Arenas de Armilla. Señoras y señores. El Arenas de Armilla. Con este gol. Es nuevo equipo. De tercera ref. Jugará la próxima temporada. Estirada en categoría nacional. Compartirá competición con equipos granadinos. Como el Huétor Tájar. El Huétor Vega. El Motril. Con históricos como el Real Jaén. Impresionante lo de este Arenas de Armilla. Impresionante. El equipo de Julio Catalá. Impresionante. El club presidido por Fermín Criado. Se acabó el partido. Lo celebra por todo lo alto. El Arenas de Armilla. Todos los honores al Atlético Monachil. Que descendió a primera andaluza. Hace una semana. Así que ha cuajado un auténtico partidazo. En el Municipal de Armilla. El Arenas no solo ha ascendido. Sino que cierra la temporada. Con este Municipal de Armilla invicto. Enhorabuena a toda la localidad de Armilla. Enhorabuena a toda la familia. De la Arenas de Armilla. Justo cuando hemos repetido los dos goles. Ese doblete de Dani Benítez. El primero. Con su pierna derecha. Con su pierna derecha. Dani Benítez es zurdo. Como podemos observar en este lanzamiento de falta. Pero en el primer gol define con la derecha. Impresionante lo de Dani Benítez. Decía enhorabuena a toda la familia del Arenas. Y simplemente les puedo añadir. Que mañana domingo 12 de junio. A partir de las 7 y media de la tarde. Saldrá desde este Estadio Municipal de Armilla. Un autobús descapotable. Para que toda la localidad de Armilla. Pueda celebrar con sus héroes. Ese ascenso a tercera red. Por mi parte ha sido un placer. Enhorabuena a la Arenas de Armilla. Toda la suerte del mundo al Atlético Monachil. Que seguro que pronto regresa a División de Honor Senior. Muchísimas gracias. Y un abrazo muy fuerte. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!